yo 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 que es la que hay corillo bienvenido a otro vídeo más de mundo tailón ya estamos de vuelta con los desemoñando la noticia como siempre les digo el corillo ustedes saben que yo no soy un youtuber de eso de noticias aquí no esperen encontrar las noticias súper profesional de que la info como es aquí yo simplemente puedo prender la moña desemoñar la noticia aquí junto a mis suscriptores y darte lo que son mis teorías y mi opinión y como ya lo habrás visto en el título se separa más boni de dj luyan y here is music y de seguridad tailón deja el clip ve cabrón que es lo que pasa bueno corillo aquí yo te voy a dar el breakdown por eso lo he puesto en forma de pregunta no estoy diciendo que esto sea cierto no estoy diciendo que sea falso lo que te estoy diciendo es que vamos a desemoñar la noticia yo te voy a presentar lo que en mi opinión son una prueba que van para el lado más de que hay problema en lo que es dj luyan y here is music con baboni y ustedes me dejarán saber en los comentarios si están de acuerdo o no con la vuelta todo comienza esta semana cuando sale el nuevo videoclip de baboni estamos bien baboni llevaba unas semanas perdido nadie sabía que estaba pasando con baboni luego que terminó su gira por latinoamérica vimos que baboni se tomó una pausa incluso empezaron a salir los memes por ahí que dónde estaba baboni pues baboni hizo una aparición en lo que fue la playa y tuvo compartiendo con la gente en la playa de su pueblo y también pasó por lo que fue la fundación del ser y donó 100 mil dólares pero luego de todo esto estreno el videoclip estamos bien y una cosa que me llamó la atención corillo fue la captura que baboni puso en instagram cuando sacó ese tema so aquí yo te voy a traer el background y te voy a traer las pruebas en lo que mi opinión es pruebas de que baboni puede ser que haya problemas entre él y here is music y dj luyan y toda la vuelta vamos a empezar con lo que fue la publicación de baboni en instagram como ven corillo aquí está la publicación de cuando salió el videoclip de baboni de estamos bien y dice estamos bien ya lo pueden escuchar mi nuevo tema en spotify apple music y ver el vídeo en youtube link en mi barrio para todos los que se preguntan cómo yo estaba pues estamos bien espero que les guste de corazón un tema que nació de mi felicidad luego de días oscuros sol y arcoiris luego de la lluvia mis mejores vibras en estos días son para ustedes estamos bien producido por mí en colaboración con tiny y la paciencia piar gracias a todos por siempre apoyarme a los que son leales a mi música y creen en mí de corazón gracias ahora pon el tema empieza el día cabrón alégrate contento positivo yo sé que tú puedes siempre haciendo lo que te haga feliz porque por más problemas que tenga por menos mientras escuches este tema estamos bien y tú dices tailón pero ahí no hay nada malo con esa publicación de que él haya puesto eso pues una cosa que ahora mismo no me acuerdo el nombre del suscriptor son mala mía de cobra me dice oye tailón te fijaste que en el tema de estamos estamos bien no no mencionó a dj luyan y a hear this music y al principio yo dije bueno eso quizá lo grabó así rapidito y no le dio tiempo de grabar la pauta pero mientras más me dio con pensar en el tema tuve que seguir desemoñando esta noticia luego de esto vemos que el conejo hizo otra publicación que dice aquí estamos bien lo nuevo del conejo link en mi bio como estamos de vacaciones no quería molestar a nadie así que yo mismo grabé el vídeo musical muchas veces nos sentimos triste y no sabemos por qué y es porque simplemente nos olvidamos de las cosas más básicas de la vida yo soy humano igual que ustedes y aunque he hecho muchas cosas grandes hay otras cosas más pequeñas que aún no logro hacer y son esas pequeñas las que dan felicidad aquí les dejo algunas tomas de mis vacaciones con seres queridos haciendo un poco de esas pequeñas cosas que terminan siendo grandes para el alma disfruta el tema disfruta su verano disfruta de la vida y aquí es donde yo digo coño él dice compartiendo con mis seres queridos durante ningún este vídeo en ningún momento vimos a dj luyan por ahí no hemos visto luyan activo compartiendo lo que son las las promos de este vídeo clip y lo que me lleva al instagram de backbone si ustedes se fijan aquí en el instagram de backbone y cuando tú entras al perfil han borrado todas bueno no aparece ninguna referencia de jir dis music y puede ser coincidencia como digo corillo yo no estoy diciendo aquí que nada esto sea cierto ni afirmativo ni comprobado yo simplemente te estoy dando mis teorías cuando va boni arrancó se le veía con luyan para giro y para abajo siempre con luyan siempre posteaba su foto con luyan incluso cuando vino lo de resumenia vimos un backbone activo con luyan compartiendo con él en resumenia que si monday night raw publicando fotos juntos de lo que fuese tiempo y un dato curioso que fue lo que me llevó a darle un poco más de fuerza a esta teoría de que hay problemas entre backbone y dj luyan fue que aparentemente todas esas fotos desaparecieron si tú buscas aquí en el perfil de backbone y la última foto que aparece con dj luyan vamos a ver de cuando es aquí corillo como ven corillo aquí estamos en la última foto que aparece en el instagram de backbone junto a dj luyan fue en noviembre 23 del 2017 como les dije luego de esto fue resumenia y fue monday night raw y si vamos aquí al perfil mira si ven aquí estamos desde chambea ahí no se ve una foto con dj luyan mira ven la promo vemos las fotos de por ahí de la lucha libre y todas las fotos de todas las fotos de donde sale luyan no aparece una foto aquí de backbone y junto a luyan lo que nos lleva al instagram de dj luyan como vemos aquí en el instagram de dj luyan también desaparecieron toda referencia que había backbone y que antes decía manager de backbone y o artista de hiris music backbone y nada de eso lo dice así aquí y como les dije corillo y quiero que quede claro porque no quiero ver en los comentarios no esta es mi teoría de aquí vemos una publicación que hizo luyan hoy dice de todo un poco pero no taggea backbone y aquí simplemente esto es una promo random donde también le está dando promo a tres otros temas que salieron pero no vemos aquí en el instagram de dj luyan una publicación de que apoyando el nuevo vídeo clip de backbone y nada vamos a ver cuál fue la última publicación de backbone y dj luyan en el instagram de dj luyan como ven aquí gorillo la última publicación que aparece de backbone y dj luyan junto en el instagram de dj luyan fue en mayo 7 esto fue durante el concierto de track kings donde dice gracias a todos los muchachos en la unión está la fuerza y yo sé que todavía tú dices tailón pero ahí yo no veo nada de bochincha y yo no veo nada de bifeo corillo a veces los artistas mandan sus mensajes subliminarios verdad por no hacer las cosas públicas algo tan simple como el hecho de que desaparecieron fotos de luyan y backbone y junto da mucho que pensar pero aún así yo todavía me iba a aguantar porque yo decía no tailón eso no es suficiente como para tu desemmoñar una noticia entonces salieron estos tweets hoy de backbone y que me hicieron pensar un poco más en la teoría y yo dije bueno por lo menos vamos a darle el breakdown a la gente yo le voy a traer la prueba y que sea la gente que decida y que opina en verdad si hay problema o no hay problema empezamos con los tweets que tiró backbone y el primero dice la gente que no es de cora se nota el segundo dice por eso no me gusta esta industria después dice y digo la industria porque la música no tiene culpa tú sabes vemos un backbone y hablando mucho de que haya el dinero no me importa ya la fama no me hace feliz que si la industria musical no me gusta la música no tiene culpa como quien dice que le gusta todavía lo que es hacer música pero quizás lo que se ha vuelto la responsabilidad de los viajes las presentaciones de tener que grabar esto que si featuring que a veces no quiere ni hacer quizás ya todo eso se ha vuelto un poquito fuerte para backbone y ya no encuentra otra manera que enviando estos tweets subliminares como quien dice dice yo quería ser millonario y me hice millonario y ahora que los provee puedo decirle que los puedo tirar al mal todo en otras palabras backbone y se está dando cuenta que ni del dinero lo hace feliz y pues dice pero entendí que hay muchas cosas más importantes que el dinero el dinero está cabrón y huele rico pero no es lo más importante ahí tienen un poco corillo de lo que ha sido los tweets y todo esto caption y toca puesto backbone y y como les digo yo no estoy diciendo que nada de esto sea cierto o sea falso yo simplemente mirando lo de afuera me está un poco raro que antes veían ojalujan que si backbone y para aquí backbone y para acá backbone y soltaba un tema y ponía la publicidad ahora que backbone y soltó este tema no menciona nuevo no menciona here this music no menciona luyan lo sacaron en el canal de él no vemos a un luyan activo backbone y dice que hizo ese vídeo compartiendo con sus con sus seres queridos no vimos al luyan por ahí y como les digo corillo yo simplemente le estoy dejando mi opinión quizás ya backbone y llegó ese punto donde la fama le llegó como quien dice ya se siente que acorralado por lo que es la fama no puede salir por ahí a ser una persona normal quien sabe y sean problemas de la disquera tú sabes backbone y quizás quiere hacer una cosa la disquera lo quiere empujar a otra por eso vemos a un backbone y más rebelde ahora como les digo esa es simplemente mi opinión yo quería traerle el breakdown aquí a ustedes como les dije yo no soy un youtuber de noticias simplemente prendemos la moña junto desemoñamos la noticia y opinamos ahí en la caja de los comentarios a mí me gusta la opinión de cada uno aquí siempre la respetamos y quería traerle este desemoñando la noticia como siempre sígueme este grande que donde más activo estoy ahí en mundo tailón y será hasta el próximo vídeo ya verín